Hola, en este vídeo definiremos el campo eléctrico, que es de gran utilidad para el estudio de los fenómenos electromagnéticos. Volvamos a pensar en la ley de Coulomb. Esta vez habrá una carga Q positiva fija en el origen y una carga Q minúscula que podremos mover. Que la carga Q mayúscula sea fija significa que la fuerza que Q minúscula ejerce sobre ella no afecta a su posición. Si Q minúscula es positiva y la colocamos en el sitio que se ve en la figura de la izquierda, la carga será repelida en la dirección que indican las flechas negras. Si Q minúscula es negativa y la colocamos en el sitio que se ve en la figura de la derecha, la carga será traída hacia el origen como indican las flechas negras ahí. Las líneas azules que aparecen en distintas direcciones indican el sentido que tendría la fuerza repulsiva que generaría Q mayúscula sobre una carga positiva que se colocase en esos puntos. Si la carga Q minúscula cambia de signo, entonces el sentido de las fuerzas cambia, como en la figura de la derecha. Y si cambia su magnitud, la intensidad de la fuerza que experimenta cambia proporcionalmente. Esta vez la ley de Coulomb la escribiremos en forma vectorial. F sub V aparece en negrita porque es un vector. Si escribimos a mano pondremos una flecha encima. Su magnitud es K sub V, la constante de Coulomb, por Q minúscula por Q mayúscula dividido entre R al cuadrado. R sería la distancia entre las dos cargas. Y su dirección viene dada por el vector unitario, es decir, de magnitud 1, R con sombrero, que apunta en la dirección que une a Q mayúscula con Q minúscula. Como sabemos qué valor tendrá la fuerza eléctrica entre Q mayúscula y una Q minúscula cualquiera que podemos mover por todo el espacio, podremos separar el efecto en dos partes. ¿Cómo afecta la presencia de Q mayúscula a ese punto del espacio? ¿Y cómo se ve afectada una carga Q minúscula en ese punto? Esta separación se ilustra en la fórmula de arriba. Podemos dar un paso conceptual más y quitar la carga Q minúscula y simplemente fijarnos en la fuerza que potencialmente ejercería Q mayúscula sobre un punto del espacio en el que hubiera una carga unidad. Esto representa las flechas azules de las que hablábamos antes. El resultado es el campo eléctrico, que es la parte de la ley de Coulomb que afecta a cada punto del espacio y que multiplicado por una carga Q minúscula que se coloca en dicho punto nos da la fuerza eléctrica entre Q mayúscula y Q minúscula. El campo eléctrico es una perturbación del espacio que produce la presencia de la carga Q mayúscula y se toma como algo que existe físicamente. Su valor queda dado según la fórmula que aparece abajo. Como decíamos antes, en relación con las fuerzas eléctricas, los campos eléctricos cumplen un principio de superposición. Si en vez de una sola carga Q mayúscula hay dos cargas, Q mayúscula sub 1 en el punto R1 y Q mayúscula sub 2 en el punto R2, el campo total será la suma de los campos que generan cada una de ellas. En este ejemplo, Q sub 1 es positiva y por tanto genera un campo positivo que vemos aquí, mientras que Q sub 2 es negativa y el campo es negativo como vemos aquí debajo. Cada campo decrece de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con respecto al punto en el que se encuentra su carga. Las líneas azules representan la intensidad del campo en una dirección del espacio dada. La suma de los dos campos se ilustra a la derecha del símbolo de igual y su valor se da abajo, donde el primer término es el campo creado por Q sub 1 y el segundo el campo creado por Q sub 2. La suma de los campos se ilustra a la derecha del símbolo de la derecha del símbolo de la derecha. CC por Antarctica Films Argentina